La convocatoria de buenas prácticas locales de innovación en la gestión pública municipal es un reconocimiento público que se otorga a los gobiernos autónomos descentralizados municipales que han emprendido esfuerzos de carácter institucional para la mejora de la administración pública a través de procesos de innovación. Se pueden registrar prácticas que cuenten por lo menos con dos años de implementación, que presenten avances o resultados exitosos, incluyendo las respuestas a la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19. La doctora Andrea Carrión, decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, nos cuenta lo siguiente. ¿Cómo nace este proyecto de buenas prácticas locales de innovación en la gestión pública? La iniciativa de buenas prácticas locales tiene ya varias ediciones y trayectoria a partir de la gestión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la AME, y desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN quisimos darle un giro para enfocarnos en la innovación en la gestión pública municipal. En este sentido, lo que se busca es reconocer esas experiencias, trayectorias, programas, proyectos que han desarrollado las administraciones municipales y que tienen resultados concretos, exitosos, para darles visibilidad y convertir esas experiencias en conocimiento que aporten al desarrollo de los territorios, pero que también permitan compartirlas con otras instituciones, con otras municipalidades y así tener un efecto multiplicador. Pensando que el cambio, la innovación, la transformación son elementos recurrentes dentro de la administración pública en todos los niveles. Esta convocatoria enfatiza en la innovación en la gestión pública municipal, entendida como un conjunto de ideas, procesos, estrategias y herramientas que adoptan las administraciones públicas para generar entornos habilitantes o proveer servicios, creando valor público para los ciudadanos. Se enfatizan en cuatro categorías. Aquí preste mucha atención. Está innovación en la inclusión social y territorial, innovación en el gobierno abierto, innovación en el gobierno electrónico, innovación en la gestión del talento humano. Este concurso está destinado para los gobiernos autónomos descentralizados municipales, pequeños y medianos, empresas públicas municipales de municipios pequeños y medianos, mancomunidades o consorcios de gobiernos autónomos descentralizados, conforme la categorización realizada por el Banco de Desarrollo del Ecuador. La postulación comenzó desde el primero de junio y finalizará el 30 de septiembre. Los participantes deberán completar el formulario de postulación en línea, incluyendo las evidencias pertinentes y enviarlo antes de la fecha límite. La información la pueden encontrar en el portal del Instituto de Altos Estudios del Ecuador.